La Iglesia Santa Ana acogía el acto protocolario de presentación del cartel de la Semana Santa de Manilva. El alcalde, Mario Jiménez, la delegada de Cultura, Alba Jiménez y el Edil Daniel Muñoz han representado al Ayuntamiento como apoyo a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y nuestro padre Jesús Nazareno de Manilva. Dicho cartel ha sido realizado por José María Tirado. Ese mismo día se procedía a la presentación del cartel de la Semana Santa de San Luis de Sabenellas. Tanto el primer Edil como la responsable de Cultura acudían hasta la Iglesia del Citado Núcleo hasta donde se desplazaban miembros de la Hermandad del Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores de Sabenellas representantes de la cofradía de Manilva, María José Huertas, Edil de Izquierda Unida y el párroco Don José Antonio Melgar. El cartel ha sido realizado por Juan Antonio Galeote aunque se ha tratado de una donación de María del Carmen Granado. Cabe recordar que hace unos días la Delegada de Cultura se reunía con representantes de las cofradías de Manilva y Sabenellas para organizar una Semana Santa atípica que deberá estar adaptada a la situación actual provocada por la pandemia.